Y el sabor Tracalera Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Quisiera saber que comes O que te pones güerita Que estás como quieres mami Como quieres mamacita Porque con esas caderas Y con esa cinturita Te estás cayendo de buena Mamacita Te estás cayendo de buena Mamacita Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Andale Nati Lo bebé Everson Baile, 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 baile Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Quisiera saber que comes O que te pones güerita Que estás como quieres mami Como quieres mamacita Cuando sales a la calle Con ese pataloncito A todos nos pone locos Tu meneíto A todos nos pone locos Tu meneíto Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Que rica está la manzana 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 ¡Suscríbete al canal!